A la derecha creo que tenés un legislador que asumió ayer en lugar de Cintia Frencia. Sí, me parece que está por ahí. Hola, Laura Vilches. Ahí está, Laura Vilches. En la de saco rojo, al lado tuyo, a tu derecha, digamos. Sí, sí. ¿Laura? Sí. Hola, Laura, buen día. Laura Vilches. ¿Cómo estás? Bueno, ¿vienen a la audiencia pública? Así es. Venimos a la audiencia y, bueno, estoy acá con compañeros del Centro Profesionales por los Derechos Humanos. Estamos acompañando a la Coordinadora de Madres contra el Gatillo Fácil, que también va a participar de la audiencia. Y es escandaloso que en una audiencia que se supone que viene a escuchar los reclamos de los sectores populares y de todos aquellos que están involucrados y que están perjudicados por el actual Código de Falta, se los reciba con semejante vallado policial, con semejante presencia policial, cuando lo que se enuncia es la pretensión de no perseguir ni criminalizar ni a la juventud pobre ni a los que reclaman. Lo que hace justamente este nuevo Código de Convivencia que anunciamos que vamos a rechazar en la última sesión del año es que regimenta más la vida social y la protesta. Hay artículos, se incorporan artículos que quisieron, que pretendieron legislar con otras regulaciones y otras leyes previamente contra los piquetes, contra la huelga, contra la protesta social. Bueno, eso quieren meter en este Código de Convivencia, además de que la cuestionada figura del merodeo no está excluida, se la sostiene, y otros tantos artículos que van contra la protesta social y que le siguen otorgando poder arbitrario a la policía, y ahora algunos de esos poderes que antes tenía la policía pasan a manos de los fiscales o ayudantes fiscales. Es decir, no cambia mucho, es un intento de lavarle la cara a un código totalmente cuestionado, como se vio en la marcha de hace menos de un mes de más de 15.000 personas, jóvenes, trabajadores y pobres, y los sectores populares y derechos humanos, así como las organizaciones de izquierda, como las que representamos en el Frente de Izquierda, que no cambia nada. O sea, que ya la postura está tomada, va a haber rechazo. La decisión del Frente de Izquierda y del PTS es de rechazo a este Código de Convivencia. Sí, pero te escucho. Una pregunta para Laura, en realidad, transmitísela en todo caso, ¿está prevista que haya una movilización, una manifestación para entender el vallado y para entender la Guardia de Infantería que está allí en el lugar? ¿Ellos han preparado alguna manifestación? ¿Está prevista alguna movilización, digo, por el vallado previo puesto, ya? La movilización está planificada, hay una movilización planificada para el 17, sí, y ayer hubo una pequeña movilización, pero hoy era audiencia pública, por eso es escandaloso. Estamos diciendo que se supone que la legislatura se predispone a escuchar a la población y la recepción es esta, vallado en una cuadra a la redonda, toda la manzana. Bueno, claro, eso es lo que... ¿Previsto no hay nada de marcha, de protesta, no? No, para nada. Pepe, ¿querés que le ponga retorno a ella? ¿Querés hablar con Laura? Un instante, un instante nada más, un instante, sí, con Laura. Dale, sí, pásaselo. Sí, sí, ahí lo intentamos, dame un segundo que me saco ratón y lo intento. Estamos hablando con Laura Vilches, que es la amante legisladora en el plazo de Cintia Frencia, porque el mecanismo que ha adoptado el Partido Obrero es, o el sector de izquierda, es ir tomando la banca, distintas personas que están dentro, han estado dentro de la lista. Por eso se fue Cintia Frencia y ahora se asumió Laura. Laura, buen día. Ravali le está saludando, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Buen día. Bien, bien, no solamente... Así es, ese es el método de rotación. Claro, método de rotación que ustedes han agrimido aquí en la provincia. Solamente esto que quería preguntarle, digo, en función de lo que usted dice, es una audiencia pública donde se entiende, se interpreta que la gente, que el ciudadano, va a la legislatura a decir que está de acuerdo, que no está de acuerdo, que está bien, que está mal, y de este modo, si hay un vallado, ¿se le impide a cualquier persona llegar a este lugar? ¿O no es así? ¿O algunos que tengan ya anotados pueden ingresar? Exactamente. La audiencia pública, por una cuestión de ordenamiento, de funcionamiento, tiene un orden de inscriptos, hubo un tiempo para la inscripción. Ahora, se supone que es pública, por lo tanto, aquellos que no están inscriptos, también podrían participar, escuchar y presenciar esa audiencia pública. Bueno, evidentemente lo que demuestra este vallado policial es que no hay ninguna predisposición de que la sociedad de conjuntos pueda participar, por lo menos como escucha, de esta audiencia, porque lo que piden en cada uno de los vallados para ingresar a esta parte que rodea la legislatura es el nombre y si está inscripto para participar del audiencia. En resguardo de lo que es la seguridad, también hay que decir que ha habido episodios de violencia que se han disparado en un momento determinado y que han culminado con, por ejemplo, pintadas en el propio edificio público, rotura de algunos vidrios, algunos comercios, y en eso también no ha sido la mejor reacción que han tenido la gente que manifestó en otras oportunidades, ¿no? Mire, una manifestación en general es contra alguna injusticia. Por lo menos las manifestaciones de los sectores populares, de los trabajadores, de la juventud y de las mujeres son contra injusticias como las que planifican y que va a seguir sosteniendo este código de faltas. Y frente a esas situaciones, muchas veces hay provocación, hay instigación también de la policía y aunque nosotros no es nuestro método y no avalamos este método, entendemos la bronca que generan todas estas situaciones. Ustedes que son dirigentes, Laura, ustedes que ahora es legisladora, recuerda un episodio que aún finalmente, no sé si fue aclarado o no, lo de Cinta Frencia cuando le decía que ahí iban los legisladores... Sí, y se armó el despio del campo. Bueno, eso se demostró absolutamente falso. De hecho, a la legisladora Frencia le iniciaron una cuestión de privilegio que no prosperó bajo ningún punto de vista porque estaba montada y era un montaje político para desprestigiar a la izquierda, que fue la única banca que se opuso en ese momento claramente a la ley que avalaba la instalación de Monsanto y que se demostró falso porque no prosperó. Entonces, todas las acusaciones que hicieron los otros bloques eran totalmente falsas, no hubo una sola prueba y se cayó por su propio peso. Es decir, que acá los dirigentes, como usted menciona, y quienes acompañamos las protestas sociales, actuamos defendiendo esos derechos y con ningún problema de dar cuenta de nuestras acciones. En mi concepto, protesta sí, violencia no, que ojalá se pudiera dar sin que haya un vallado, la gente proteste con cartelería, con cánticos, con lo que fuera, pero que no se pase a la otra instancia por más injusticia que haya, porque si no la injusticia la estamos pagando con otra injusticia. Por ejemplo, romper comercio. Yo le comento una cosa, justamente por este nuevo código de convivencia que estamos rechazando, uno de sus artículos indica que aquella manifestación que porte carteles donde, según el entender de quien aplica este código de convivencia, agreda o injurie o se oponga a alguno de los poderes del Estado, en este caso esta legislatura, estaría violando este código de convivencia. Es decir, que esto que denunciamos de que quiere regimentar la protesta social está explicitado casi en el nuevo código de convivencia. Entonces, ¿desde dónde parte la violencia? ¿Desde la imposibilidad de manifestar en un cartel una opinión diferente? ¿Desde un vallado policial frente a una población que quiere manifestarse frente a este código de convivencia o de los que se manifiestan? Yo creo que la violencia surge de las instituciones. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, muy amables. ¿Alfredo? Bueno, muchas gracias. Le agradecemos a la legisladora. Gracias, Laura.